Hoy festejamos 24 años, 24 años de historia, 24 años de mucho esfuerzo y todo esto no sería posible sin la ayuda de ellos. Sí, de aquellos que día a día se esfuerzan por que todo esto sea posible. Los musicalizadores, los directores de cámara, las maquillistas, los de audio, el de vestuario, los de señales, los que ven lo administrativo, los camarógrafos, los que desde un teclado lleno de botones generan la edición. Las voces en los, musicalizo todas las notas. Y nosotros nos dedicamos a recibir las señales y a grabar todos los partidos de fútbol. Me encargo de tener siempre lista su ropa. Marquillo a los motores. Empezar el material de los campamentos. Vamos a hacer una edición. Eso es el precio. Yo me encargo de los gráficos. Pues ayudo a sacar la información. También están las personas que le dan voz a todo esto. Las personas que día a día buscan la nota. El salario colombiano, el tema es su molestia por no poder jugar en el Estadio Azul. Candelo de 23 años sustenta un récord de 42 peleas ganadas. Al final, solo queda decir gracias. Sí, gracias por ser parte de esta aventura. Sí, de esta aventura que lleva 24 años. Esta aventura en la cual creemos en las evoluciones y en los nuevos talentos. Gracias por apostar a la inteligencia. Gracias por apasionarte con nosotros. Gracias por sintonizarnos día a día. Pues muchas felicidades. Con otros 24. Con muchas felicidades. Que sigan muchos más. Feliz de comienzo. Siga hacia adelante. Hasta el final. Hasta el final.